En primer lugar, yo quiero agradecer a la Municipalidad de Río Cuarto por el reconocimiento que le está haciendo a la radio en estos 23 años que tiene de vida. Para la Universidad, en general, es un orgullo tener una radio como la que tiene la Universidad Nacional de Río Cuarto, no solamente por la cuestión técnica, sino también por el grupo humano que la compone a la radio. Desde ese punto de vista, estamos muy agradecidos en mi nombre y en nombre del rector a la diferencia que ha tenido el Gobierno Municipal para con la radio de la Universidad. Y en este sentido, ¿cómo evalúa el crecimiento que ha tenido la radio en estos años? ¿El papel que cumple en nuestra ciudad? Bueno, evidentemente la radio ha tenido y tiene aún en la actualidad muchos logros, como se pueden apreciar si uno pasea por la radio va a haber una vitrina donde hay muchas estatuillas, algún Martín Fierro por allí. A lo largo de la trayectoria de estos 23 años, la radio ha logrado posicionarse a nivel local y a nivel provincial. También me animaría a decir a nivel nacional. Por lo tanto, nuestra radio, la radio de la Universidad Nacional de Río Cuarto, ha cumplido una tarea muy importante para la sociedad. La Universidad Nacional de Río Cuarto